Mucha gente lo que ofrece dice que es coaching, pero si luego ves lo que es, es muy importante qué definición de coaching tienes tú, tú coach que ahora vienes a ofrecerme algo, qué es coaching para ti, cómo te formaste, cuánta experiencia traes, qué testimonio de clientes me puedes traer. Es muy importante porque como se puso tan de moda esta profesión, se ve que todo el mundo se subió al barco y dice yo hago también un curso de fin de semana y también soy coach y no, es muy importante cuidar esta calidad.